Música María Cecilia Colombani, una referencia muy valiosa para hablar de filosofía y de educación Escribió Hesíodo Discurso Linaje Les quiero preguntar acerca de la relación entre este poeta y la filosofía poesía griega y filosofía y también le vamos a pedir algunos consejos que ella daría y pondría en práctica para reformar la educación actual no solo en el nivel universitario sino también en el primario y el secundario Los invito a compartir otra página de los otros libros con la autora María Cecilia, en principio contanos cómo surge la idea de publicar tu tesis doctoral en EUDEM Bueno, en principio publicar la tesis es toda una decisión después de haberse doctorado hay quien opta por publicarla y hay quien no Yo siempre tuve la idea de querer publicarla básicamente porque uno escribe un libro como continuidad de su propia tarea docente uno escribe un libro para sus alumnos para fortalecer lo que es la experiencia de enseñanza a mí no me mueve ningún otro vedetismo no me mueve ninguna otra gloria de escribir un libro es simplemente como los otros que he escrito una prolongación de la experiencia y del sostenimiento de una forma del ejercicio docente entonces eso por un lado la la uno infiere María Cecilia que cuando estás escribiendo una tesis en este caso para un doctorado estás pensando en la evaluación ¿no? en quien lo va a evaluar en el caso de un libro tal vez estés pensando en el lector en tu experiencia personal en los alumnos ¿estuviste eso en la cabeza cuando lo escribías? no, es un momento posterior efectivamente cuando uno escribe una tesis la escribe para sostener su tesis doctoral pensando efectivamente en un jurado pensando en lo que va a ser esa experiencia de examen en última instancia la escritura de un libro vinculado a una tesis doctoral es un momento ulterior uno debe reescribir de algún modo algunos aspectos cuando el público o el lector son los alumnos o es no ese jurado la tesis exige reescritura de algunos aspectos de algunos giros para quitarle la solemnidad académica que suele tener una tesis doctoral ¿por qué eudem? sinceramente la tesis fue defendida en una universidad que es mi universidad de origen que no tiene una política editorial que no tiene un un segmento dentro de su editorial que edite tesis por lo tanto tenía que bancarla yo que bancarla económicamente por lo tanto busqué y además quería en lo posible que tuviera ese editorial un respaldo académico como es el caso de udem por lo tanto empecé con mi libro a pedir presupuestos y finalmente luego de conversaciones con Andrea de la editorial Andrea Dipache terminé eligiendo la editorial de la universidad y estoy muy feliz muy orgullosa porque no no fue solamente una cuestión de conveniencia económica fue una cuestión simbólica de que Mar del Plata es mi otro hogar mi otro hogar académico yo hace 15 años que soy profesora en Mar del Plata por lo tanto fue muy simbólico que si bien la tesis no había sido defendida en la universidad de Mar del Plata la tesis estuviera como en dos casas una su defensa en Morón y otra su publicación en Mar del Plata Doña Cecilia estamos disfrutando tu buena dicción entiendo yo que proviene del dictado de clases de tantos años en el aula ¿qué ha cambiado desde que comenzaste a dar clases al hoy en la relación con el alumno ¿qué has incorporado? ¿qué te ha cambiado a vos toda esa trayectoria como docente? bueno mira hay cosas que se mantienen igual sería una una ingenuidad suponer que algo se puede mantener igual sobre todo porque somos seres históricos sobre todo porque nos atraviesa el tiempo nos atraviesa el cambio pero la pasión en realidad la pasión es la misma la misma que tenía cuando empecé a dar clases allí por el 70 y pico que era ayudante alumna la universidad tenía un registro de ayudantes alumnos y yo era ayudante alumna de griego lo cual lleva una enorme pasión sobre todo por la dificultad que entraña enseñar griego la pasión sigue siendo bajo esa salvedad que hicimos de la propia historicidad que nos atraviesa la misma yo sigo teniendo mucha energía quizás por eso hace 15 años que vengo todos los lunes a Mar del Plata que lleva una enorme energía este qué he incorporado bueno experiencia académica uno estudia y estudia animalmente se va formando no solamente porque termina una tesis doctoral sino porque es un alumno eterno un estudiante eterno y por otra parte lo que he incorporado es la propia experiencia que los estudiantes traen el acto de enseñanza es poner a circular experiencias de vida en algún punto los alumnos traen un bagaje un bagaje antropológico un bagaje de lecturas saberes saberes no sistematizados a lo mejor pero todo todo un mundo que si uno está atento a la palabra del otro a la instalación del otro indudablemente eso nos atraviesa me gusta pensarlo en griego me gusta me gusta pensar que la experiencia de enseñanza es un poner en diálogo y la palabra diálogo que es una palabra griega significa unir a través de la palabra unir a través de los discursos por lo tanto mi discurso a lo largo de todos estos años seguramente ha atravesado a camadas de alumnos aquí en Buenos Aires en distintas universidades pero sin duda sus propios discursos me atravesaron a mí enseñar y siempre inaugurar ese territorio del entre de el entre dos entre uno que se instala desde una posición y el alumno y el alumno que se instala desde otra posición la enseñanza que para mí ante todo es un acto afectivo uno solo por esa circulación de afectos enseña y el otro aprende seguramente en espacios de mucha aridez afectiva uno aprende poco en ese entre que se construye es donde se construye el conocimiento María Cecilia ahora te voy a preguntar por la elección del tema por el síodo y vamos a hablar un poco acerca del contenido del libro pero me dejaste pensando en la última respuesta y te quiero preguntar no quiero desperdiciar la ocasión para plantearte a ver dos o tres puntos que elegirías para modificar no solo en la educación universitaria sino en la educación en general ¿cuáles pensás que pueden ser esos puntos de origen? bien el primero yo creo que tiene que ver con un reconocimiento del otro en cualquiera de los ámbitos me parece que nos está faltando una apuesta fuerte a reconocer al otro como un par como un par antropológico creo que en la docencia el éxito el mejoramiento más allá de las políticas educativas más allá de los presupuestos educativos creo que tiene que ver con una base ético antropológica y me parece que tiene que ver el éxito se va a medir en un reconocimiento del otro como aquel con quien construyo un espacio de aprendizaje lo haría extensivo a la sociedad en general me parece me parece que ese reconocimiento del otro despojado de una buena cantidad de prejuicios que se instalan en el momento de encuentro con el otro desmontar ese paquete de prejuicios nos haría mejores como sociedad esto es observar cuáles son las cualidades de un alumno por ejemplo sin querer imponer algo general a un grupo exactamente en parte va por allí y en parte va por ese reconocimiento primero originario de que somos dos seres humanos en una actividad compartida en una actividad que va a construir conocimiento conocimiento que después tendrá además sus propias reglas de circulación sus propias reglas de funcionamiento como circulan los conocimientos una segunda cosa que me parece que los docentes tenemos que hacer es recuperar la capacidad de asombro de nuestros alumnos me parece que por ahí por incentivar esa posibilidad de que los alumnos se sigan asombrando se sigan maravillando y uso deliberadamente los términos que se admiren que se asombren que se maravillen desde un andamiaje teórico lo estoy pensando desde un pensador desde un filósofo que en un libro muy muy a la mano para una cátedra de introducción a la filosofía que es lo que yo también doy desde hace muchos años alude a los orígenes de la filosofía y uno de esos orígenes de la filosofía este pensador que se llama Jaspers lo pone en el asombro en la capacidad de sentir el impacto de lo real de sentir que somos capaces de admirarnos porque no sabemos porque hay algo del no saber que nos atraviesa y cuando somos capaces de tener esa conciencia del no saber entonces hay posibilidad de desear conocer porque el conocimiento tiene que ver con el deseo con aquello que nos impulsa a algo que nos mueve que nos conmueve me parece que un nuevo tópico si pensamos y si pienso la respuesta a partir de tu pregunta podría ser poner en marcha esa conciencia del no saber para que surja el deseo de saber la posibilidad de conmocionar a nuestros alumnos y en esa palabra conmoción hay algo de ponerlos en movimiento que no es el movimiento de ellos solamente es nuestro propio movimiento nosotros seguimos deseando porque somos máquina de deseo seguimos deseando y nos movimos para seguir aprendiendo y para transmitir lo que aprendemos si pienso en un nuevo tópico de los tres que me pediste yo creo que tendría que pensarlo también desde yasper y es generar en los alumnos la posibilidad de la duda que los alumnos duden porque solamente desde la duda hay posibilidad de pensar lo nuevo porque pongo en duda ciertas estructuras que están muy cristalizadas estoy pensando no solamente en la currícula filosófica y pensar en la duda asociada a Descartes más vale quiero pensar en la duda existencial quiero pensar en que los propios alumnos se pongan en duda como tenemos que seguir poniéndonos nosotros los docentes en duda en un ejercicio de quitarnos el ropaje renovar la ropa renovar las pilchas para poder decir algo nuevo algo que impacte a la camada de alumnos eso no se hace desde las certezas absolutas si uno está muy convencido muy en el lugar de la certeza no se produce la necesaria fractura para poder pensar algo nuevo con el otro y un cuarto elemento es atravesar el pensamiento de una matriz política yo creo que el pensamiento es lo político y desde donde estoy pensando lo político estoy pensándolo desde aquello que causa efectos sobre la realidad creo que tenemos que aspirar a que la construcción del conocimiento cause efectos sobre la realidad transformándola me parece lo cual no es fácil pero si uno tiene estos tópicos si uno hace de esto una militancia que no estoy poniendo en términos partidarios lo estoy pensando desde Foucault a un autor al que me dedico si uno lo piensa como una política de la existencia entonces uno entiende el conocimiento su construcción y la transmisión del conocimiento desde algunos otros lugares quiero preguntarte por Foucault pero antes te quiero preguntar y me ha generado la duda y el deseo por saber qué relación tiene Hesíodo qué relación tienen los dioses griegos con la filosofía que es la materia que vos dictás bueno en realidad es el gran tema de la tesis es lo que ilvana la tesis y yo he querido pensar a Hesíodo que habitualmente es ubicado clasificado en esta tendencia a las clasificaciones que solemos tener como un poeta yo he querido pensarlo ¿existió Hesíodo? ¿está confirmado? hay algunas referencias aún sostenidas en sus propios textos de noticias autobiográficas sobre Hesíodo sí tenemos su ubicación en Beosia en Ascra noticias de su padre etcétera etcétera pero lo que yo he querido hacer es inspirándome en en algunos helenistas que lo hicieron como Gigón por ejemplo pensar rastrear en Hesíodo elementos filosóficos vale decir el gran proyecto de la tesis fue pensar la arqueología arqueología que es un término y un método de abordaje de un determinado objeto de estudio de Michel Foucault hay un Foucault arqueólogo el Foucault de los 60 para pensar su obra en los 60 en los 70 y en los 80 hasta la muy temprana muerte de Foucault en el 84 el Foucault de los 60 piensa en la arqueología como un modelo de abordaje de ciertos objetos entonces la locura por ejemplo ¿no es cierto? el texto de Foucault la historia de la locura representa un abordaje arqueológico de ese objeto locura entonces inicia un descenso por capas por pliegues para ver cómo ha sido vista la locura en distintos momentos históricos yo he intentado utilizar esa herramienta Foucault para pensar la prehistoria del saber filosófico la historia de la filosofía habitual suele arrancar con un determinado momento de la filosofía griega suele iniciarse canónicamente históricamente con tales Anaximandro y Anaximenes tres pensadores ubicados en un determinado contexto histórico geográfico en la expansión de las colonias griegas del Asia menor etcétera etcétera y yo he querido ver si más allá de eso trabajando la espesura de discursos en esa especie de excavación encontraba en Hesíodo elementos que anunciaban el pensamiento filosófico por lo tanto el modo de combinar dioses griegos mitos todo aquello que aparece en los dos poemas esiódicos en Teogonía y en Trabajos y Días mi intento fue leerlos ir a leerlos para ver si encontraba elementos anticipatorios que luego fueron tomados por la filosofía más clásica María Cecilia nos quedan muchos temas para abordar no tenemos más tiempo te agradecemos la participación en los otros libros y seguiremos hablando de filosofía cuando quieran y de enseñanza en otro momento gracias cuando quieran vuelvo muchas gracias 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 por ver el video.